El no vidente que participó en el cuestionado sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo admitió este lunes que aquella noche no sacó el bolo ganador como había o debía hacerlo a cambio de 800 mil pesos. En tanto, su abogado dijo que no autorizó a su cliente a ofrecer esas declaraciones. Para ampliar la información tenemos a Aris Beltrán vivo, precisamente desde la Procuraduría General de la República. Adelante Aris, cuéntanos. Gracias Nairobi, buenas noches. Así es. Las revelaciones que hizo Miguel Mejía al programa Radial dan un nuevo giro a las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República. Como bien informa, reveló y admitió que recibió una alta suma de dinero para no sacar el bolo ganador y también informó que esto se hizo con antelación ya que en varias ocasiones se ensayó. Este sorteo que se realizaría con el objetivo de sacar ese número que al final lo tenía la presentadora en sus manos. También agregar que tempranas horas de la tarde el representante legal de Miguel Mejía se presentó aquí a esta Procuraduría General de la República, donde al llegar informó que se reuniría con Jenny Berenice Reynoso. Pensábamos que a lo mejor era para tratar el tema de este señor que habló en un programa radial. Sin embargo, al salir informó que este no vino a tratar ese tema y dijo desconocer las declaraciones que hizo su cliente y dijo que obviamente esto no va a afectar en nada las investigaciones que realiza el Ministerio Público en torno a este sorteo. También hay que decir que un grupo de personas con discapacidad visual protestó este lunes frente a la institución, entre ellas una mujer embarazada con muchos meses de gestación, quien pues están pidiendo ser repuesto en sus puestos y piden que esperen que terminen las investigaciones que realizan las autoridades. Como les digo, fui víctima de... y me buscaron por ser dique hábil, preciso, etc., para un sorteo extraordinario para transmitirlo fuera del país, para vender fuera del país. Después de un tiempo que me doy cuenta que estaba involucrado en eso. Yo no le he autorizado a ningún tipo de información, pero como todavía no la he analizado, realmente no sé lo que pudo decir. Yo no le he autorizado. La Procuraduría está investigando y a su tiempo habrá de dar la información correspondiente a este cargo. Hemos sido cancelados injustamente. Como ustedes pueden ver, estoy embarazada a punto de dar a luz en licencia y embarazada fui cancelada. Y no es posible que por un error que ni siquiera se ha confirmado, que está involucrado un compañero, nos involucran a todos y nos estén englobando como que somos delincuentes. El abogado calificó además de injusta las cancelaciones de alrededor de 30 personas con discapacidad visual, ya que informó que violan sus principios laborales. No se descarta que la Procuraduría General de la República interrogue en las próximas horas a la presentadora Valentina Rosario Cruz, quien participó en el fraude del sorteo del domingo primero de mayo. Por supuesto que todos los detalles nosotros los vamos a tener ampliado en nuestra emisión estelar a las 10 de la noche. Esta es toda la información que tengo. Ahora retorno con usted a los estudios.